Gracias por todas esas noticias, Diana, yo me uno también al sentido pésame por el fallecimiento de Margot Benacerraff. Ay, llegué a conocerla en alguna oportunidad y sin duda, bueno, es una figura muy importante para la industria audiovisual de nuestro país. De hecho, hay un libro de Diego Arroyo Gil, que es La Sal de Ayer, que le hizo a Margot Benacerraff, me parece que podría ser oportuno recordarlo. Ay, vale, bueno, muchísima paz y fortaleza para toda su familia. Nosotros continuamos acá en la cocina aprendiendo a preparar diferentes tipos de cafés. Ay, Dios mío. En el segmento anterior hicimos uno con leche de coco, coco, coquísimo, mucho coco, café y leche condensada, ¿cierto, chef? Cierto. Muy bien. Delicioso. Aprobado por el tío Chayanne. Aprobado por Chayanne. Y hablamos también de cómo sí y cómo no debemos utilizar nuestras grecas para tener una mejor extracción de café. ¿Qué? A diario en casa. Yo tengo esta, este modelo. Esa que tenemos acá aquí arriba. ¿Esta la vi? Ah, no, 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 no. Yo decía, te le falta una pieza. No, lo que pasa es que esta que tiene este orificio y tiene esta válvula de presión es porque hace expreso. Ah, ya entiendo. Ah, capito. Capito. O capito. Bravo, bravo, bravo. A mí me gusta porque así yo me expreso mejor. Te expresas mejor. Mira. Muy bien. Y yo tengo como esta, la tradicional. Ok, ¿cuál vamos a aprender a preparar en este momento? Ahorita vamos a hacer uno que también ha sido viral en redes sociales y es ese que mucha gente dice, guau. ¿Por qué? Porque yo también considero que las redes sociales han puesto de moda el pistacho. Ciertamente. Hoy en día el pistacho es así como que guau, guau, guau. Así tenemos. Entonces tenemos hoy ese café con pistacho que vamos a hacer una versión, digamos que es la versión Walter. Versión Covax. Esa, la versión Covax. Vamos a hacer ese pistachoto o ese café al pistacho. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Café al pistacho, crema de pistacho, café expreso o un café fuerte, leche cremada, pistacho triturado y opcional, crema chantilly. Es bastante sencillo. Y por si acaso, pistacho. Más pistacho. Muy bien. Por favor. Nunca está de más el pistacho. Y una ñapa de pistacho no está de más. No, no, no. No está de más. Y además que en nuestro segmento de salud conversamos de que los frutos secos son beneficiosos para nuestro corazón. Además el doctor dijo cosas interesantes que háganle caso. Yo creo que es importante. Tenemos que cuidarnos. Equilibrio. Leche la voy a colocar en este aparatico que tengo acá que es para cremarla. Ok. Le voy a sacar espuma. Hay diferentes maneras de poder sacar la espuma de la leche en casa. Una es con estas maquinitas, otra puede ser con un batidor. Claro, porque uno no siempre tiene estos jugueticos en la casa, como el batidor normal. Ahí lo vamos a dejar mientras se va cremando y yo voy a tomar una taza. Oye, pero qué interesante. Que nos muestres ese tipo de juguetes, como decía Leo. Siempre hay que estar buscando cosas interesantes. Que nos hacen la vida fácil. Exacto. Sobre todo para los fanáticos mi amantes del café. Sí, sí, sí. Debe ser muy chévere tener todos estos juguetes. Tengo la taza. La taza la voy. Le voy a colocar. La untamos. La untamos. Con la crema de pistacho. Con la crema de pistacho. Ayúdame con la cucharilla. Oye, Walter, de verdad, mira, eso tiene buena pinta, ¿ok? Sí, ¿verdad? Ahí. Y ahora me vengo acá al pistacho triturado. Excelente. ¡Wow! Mi piache, mi piache. Mira qué belleza. Velo, bellísimo. Ahora vengo con más crema de pistacho, generosa crema de pistacho. La crema de pistacho la encontramos en el supermercado. Mira, se consigue, se consigue, se consigue, se consigue comercialmente, si me ponchan acá. Ahí está. Ahí está. Sí se consigue comercialmente, comercialmente. Sí, pero... Mira, fíjate que no, no lo tengo en mi radar. Te doy, te doy, te doy, te doy un tip rapidito. Cómprese su pistacho y coloca en el procesador de alimento el pistacho y va a ser una mantequilla de pistacho. ¡Oh, qué rico! Lo deja procesándose ahí solito, solito y se va a hacer una crema y esa crema luego la va a derretir chocolate blanco y en ese chocolate blanco va a colocar una porción de esa crema de pistacho. Mezcla. Listo. Sí, a todos. Entonces, terminamos acá nuestro café, tengo la crema de pistacho, voy a colocar el café expreso y ya tengo por acá nuestra leche cremada. Ah, mira cómo se creció, vale. ¿Qué tipo de leche es esta? Leche normal, leche completa. Leche normal. Wow, esto está pero de película. Y como dijo Jesse, más pistacho. ¡Qué rico! Y como somos generosos, un poco de chantilly acá. Uy, esto me parece que se ve buenísimo, buenísimo, vale. Excelente. ¿Quieres? ¿Y estamos listos? Yo quiero. Claro, qué pregunta es esa, le va a, como diría mi abuela, usted le va a preguntar tanto si quiere vela. Para la sobrina. De verdad. Ay, Dios mío. Para la sobrina. ¡Qué rico! No, 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 pero yo necesito, señor director, por favor, que hagamos un super zoom o una super toma de este café de pistacho. A ver, a ver, poncheme la grúa, señor director, miren, no me envidien, no me envidien, yo soy una buena persona. Una. Una.